¿Cuánto dinero cuesta conocer a Kerem Bursin en persona? El anuncio emocionó a las seguidoras y seguidores de Kerem Bursin, pero también despertó muchas dudas. Hace algunas horas se pudieron conocer todos los detalles sobre el nuevo proyecto de Kerem Bursin y el metaverso. Un anuncio que muchos de sus seguidores y seguidoras esperaban pero que, como suele suceder con muchas de las ideas vinculadas a este tipo de negocio, no estuvo exento de polémicas. ¿Alguna vez soñaste con compartir una cena con Kerem Bursin? Bueno, ahora todo eso es posible, dice el anuncio. Una propuesta tan llamativa como irresistible, a la que añaden otras posibilidades únicas. Como poder realizar reuniones virtuales individuales con él, presenciar su rutina de ejercicio en vivo, hacerle preguntas o hasta verlo cocinar sus recetas favoritas. La polémica alrededor del nuevo proyecto de Kerem Bursin. Sin embargo, a pesar de que la propuesta ha sido muy bien recibida por la gente, también ha generado cierto descontento. Sucede que si bien se aclaró que pertenecer al club de Kerem Bursin no sería gratis, hubo muchos detalles que no se aclararon de la mejor manera posible. El principal interrogante pasaba por saber cuál sería el precio que habría que pagar para poder formar parte del club a partir del 29 de noviembre, fecha en la que se inaugura oficialmente. Aunque en los anuncios no se decía nada al respecto, en la web dedicada al proyecto se puede leer que la membresía, de un único pago, cuesta 69 dólares que se podrían recudir a 39 si se siguen algunos pasos previos. De lo que no hay novedades, es de la manera en la que se podrá acceder a los beneficios más anhelados. Como el branch en persona con Kerem Bursin o las videollamadas en privado, ni de la forma en la que se monetizará el metaverso a lo largo del tiempo, más allá de la compra de la membresía.